Y las amenazas se concretaron. En este momento está aquí ocurriendo la rapiña a la tienda Chedraui. Lo anunciamos, no hay ni una sola patrulla, ni una, a pesar de que estuvo muy anunciado esto, ni una sola patrulla. Los elementos de seguridad, los elementos de seguridad privada, los elementos de seguridad no pudieron hacer nada. La seguridad pública no pudo hacer nada. No es más, la seguridad pública no estuvo presente. En este momento, en Chedraui, en cualquier momento puedo cortar transmisión. El ambiente está muy tenso y también traigo poca batería. Ingresaron por la puerta superior. Y ahora están saliendo con pantallas, con mercancía. Hicen una sirena de una unidad de policía. Hicen un salón rolando.